Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remón Eres agua fresca donde se calma la ser que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi timón, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más de otras cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un lento amor Eso y más me acordamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza y mi complemento Eres la ternura que día a día me hiciera el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más dulce amor que llegaste a mí como un lento amor Eso y más dulce amor que llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remón Eres aguacasta donde se cae lo que hace que siento Eres el abrazo donde se abunda mi sentimiento Eres 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 Eres